Bien, pues salgamos al número 18, ahora si en su versión a lápiz, no la he hecho, no la había hecho nunca, solamente con pluma y con su marcador, mejor dicho, he hecho al número 18 y está en mis canales, vamos a hacerlo a lápiz para que ustedes vean, tira con ropaje, no es nada del otro mundo, simplemente es recalcular lo que ya hemos hecho y verificar que lo hicimos bien, ahí les va al número 18 en esta versión, total, completa, completa, ¿ya vieron? hoja de rehuso, vámonos bien riquís, y ella se hace así. ¡Gracias! 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 es de aquí bueno, ya un fardista y ya está creo que voy a tener que usar esta hoja para hacerle más bien recuerden que ya deben usar unas medias, unas 2.5 que digan, como si fuera lúpula ahí está y 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 después de haber hecho sus papos como le agregué también esta hoja le agregué también esta hoja le agregué también esta hoja entonces ya está viendo ¿no? ahí está, remarquemos ahora entonces después de hacerle su calzado ahora sí, podemos remarcar tranquilamente y que ya ya y y y y y y y y y Bien. Collarín. Esta parte. 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 Esta parte.